Buenas señores, pues aquí estoy con estas terrestinas y Satanás a Benzebú el peor vamos mira como le da a llave a verde y esto tiene manglas voy a ir para allá, que os voy a enseñar una cosa en este hiperdial para que veáis lo que es la naturaleza mira esta mira tira para abajo que pensarán en la cabeza de ella vamos encima de protesta protesta tranquila os voy a enseñar aquí lo que es la naturaleza en algún sitio, para que es habitual en otros sitios no mira, esto no es lo que voy a enseñar pero ya, que lo veo aquí tan cargado de bellotas estas son las bellotas de roble esto está más bueno que todas las cosas para los animales pero si las comes está más amarga ya verás ya verás está ahí en el suelo pero que ahí Benzebú si, si, si agachamos la rama ahí está como se deleitan deleitaros claro están para ir los helicópteros esos son los del fuego por si hay rayos o algo en vez de bule toca las hojas y a estas se las comió de tres en tres esa da leche no sabe lo que da eso de leche es increíble esa cabra la leche que puede dar mira, mira y tú estás gorda melona sí, sí ¿qué? bueno, pues voy a enseñar lo que os iba a enseñar que más de uno os vaya a relambé está nublado pero hace calor es de calor está olvidado un poco de mecánica de mantenimiento para el examen y tal tengo las manos con las perruñas de la mura de los helicópteros la oveja no se asusta pero de las cabras se asusta muchísimo pero la oveja no a no ser que le pase muy cerca muy cerca estas chivas son unas terrestinas estas van detrás de mí a ver si sabe a lo que van a lo que os voy a enseñar a ver si menudo no sabe nada no sabe nada sobre todo esa que va ahí delante esa de ahí no es que está todo perdido esto pues mira 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 lo que buscas pues mira lo que os voy a enseñar mira ese es un pera estas peras están más buenas que todas las cosas y esto viene en esta a deleitarse mira que mira la ahí viene míralo está rica eh que dulcita y que blanquita por dentro me he comido yo nada aún hace un momento mira que esto está en un zarzac esto es un perdial ese otro de al lado son más dulces y más blandas ese pero ya les queda poca una tina ahí que le estoy viendo pero mira lo que hacen las cabras se comen la mitad y la dejan golosa golosa pues es lo que es eso me voy a deleitar un suculento manjar de peras de estas ahora me he comido un par de ellas de esas a esas le veo ahí una a aquel otro ya no le quedarán ya estarán caídas y esas que desde casualidad estas son más tempranas estas son ahora de septiembre pues aquí fruta se da toa toa y buena buena fruta así que que ya me están dando ganas de cortaros el vidrio y ponerme a charrescarme una allí hay otro no veis allí hay otro igual que este a ver si se lo ve bien no lo ves ahí en mitad del monte en mitad del monte está bueno y este está porque el ganado lo tiene algo limpio aquí si no no es lo que hace el ganado limpia los troncos y van arremetiendo lo limpian todo y los árboles pues tiran mírala ahí viene ahí si le doy una te voy a dar una toma esa que chiquina esa ya la mordir macho ya no la quiere golosa allí detrás de ti ahí viene esta esta está melona de gorda cuidado como está esa de gorda mírala mira como la vio mira mira como la charriscan estará pensando para sus adentro ahora este manar estas otras no se han enterado qué cosas le pasarán por la cabeza no veis son todas iguales las cabras la oveja da gusto verla la oveja se la coge y se la come en la boca la machica pero esta mira ahí están se van a meter por ahí para abajo una mordía otra mordía y otra mordía si es que soy si bien nos dicen que soy el diablo mira chichi chichi ha comido todo rápido ya viene Benzebú chichi 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 ¿no veis? ¿qué pasa? a ver si te doy otra pera comeros esas tres está gordo el búfalo como yo que sé esta sí que está mero no ves como la pruebe una mira pues esta ya va la otra envidiosa ahora ni la come una ni la otra bueno pues yo me voy a delitar aquí unas pelitas de estas y ya está venga a ser feliz el país de amor y adiós sí tengo la camiseta esta me la regaló un seguidor de de las bascongadas de Bilbao creo que era sí de Bilbao están los helicópteros nada más que dando vueltas no habrá ningún fuego supongo no van muy alto estos que dan una vuelta porque está como de rayo y entonces no sé si se aprecia ahí en el lado del roble un poco más adelante ahí no se apreciará van dos helicópteros por si hay fuego o algo para controlar aunque aquí ya se re quedó quemado venga adiós ding